Para mí ha sido una experiencia increíble por muchas cosas, ¿no? En primer lugar, creo que es fácil, o sea, estamos teniendo un maravilloso. Vamos a ir a conocer la idea que se va a rehabilitar y que se va a habitar con el proyecto Guarrabosques y es especial, ¿no? Ha sido un gusto también conocer las experiencias de la gente durante las vidas, sus trayectorias, o sea, que ha estado fenomenal, ¿no? Yo creo que es una magnífica forma de aprender, ¿no? Que combina un poco las frases más humanas, la convivencia, con ir a la cabeza y no dejar de reconocer el momento grave que vivimos y todo lo que hay que hacer para aprender a desarrollar la vida que nos merecemos y a la que tenemos derecho, ¿no? Yo invitaría a la gente a que se apunte a todos los cursos que pueda haber de Guarrabosques, que apoye el proyecto, que contribuya para sostenerlo, porque, bueno, muchos Guarrabosques replicados por el territorio probablemente nos ayuden a dar altos de escala en conciencia y en la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!